Espectacular, muy conformes con el desarrollo de toda la semana, que la verdad que fue increíble, hablando con el director de turismo de la Intendencia Departamental de Arrocha, Federico Servino, que la verdad que es un tigre, ha trabajado mucho para esto y desde siempre manejábamos guarismos de 70% de ocupación hasta ayer. Ahora, hasta el jueves, ahora sabemos que esos guarismos son aún superiores con mucha presencia de público de turismo interno, de público uruguayo, pero también algún brasilero y muchos también europeos. Ayer la fiesta acá de la pesca artesanal fue increíble. Estuvimos temprano en la tarde, donde había eventos gastronómicos, pero en la noche, que estuvimos 8 y media, 9 menos cuarto, la cantidad de gente fue realmente impresionante y hoy con el cierre de Agarrate Catalina va a ser otro momento, digamos, cumbre, cerrando ya esta semana de turismo, pero la verdad que nos deja muy conformes. ¿La Intendencia apoyando este tipo de eventos, como por ejemplo este Festival de la Pesca? Por supuesto, este festival está organizado por el municipio de La Paloma, pero por supuesto que la Intendencia Departamental de Arrocha apoyamos y promovemos esta actividad que termina hoy, así también como otras organizadas por la Intendencia y también por fuerzas locales, como fue la camaronada en Balizas, como fue el evento de frutos nativos en aguas dulces, los eventos de trekking, de avestamiento de aves, de recolección de flora silvestre, actividades que se han ido desarrollando en la sierra, no solamente en la costa, sino también que en la sierra, en la 109, en la sierra de San Miguel también, muchos europeos en el este del departamento, en Santa Teresa, en Punta del Diablo, campeonatos de surf, canotajes, así que la verdad que la oferta fue amplísima, nos estamos muy contentos con los resultados, lleno de gente, sabemos que la realidad de otros departamentos no fue así, sabemos de la realidad de que los uruguayos, muchos cruzaron a Argentina por razones obvias, pero acá desde Arrocha estamos muy conformes.